otra vez acá por qué es esto cuando él me permita atención yo no podemos bueno mire ciertamente que que hoy tenía muy pendiente y asumiendo que el caballero del vídeo se haya disculpado lo voy a asumir de que tuvo la valentía y la conciencia de darse cuenta de lo que hacía y sé que él no se va a sumar más a ser o acostumbrar o a lo que estaba acostumbrado porque parece que no era la primera vez no estoy defendiendo el ayuntamiento no estoy defendiendo a móvil soluciones estoy pidiendo que la ciudadanía tengamos un comportamiento más cívico desde su casa sabemos que no la debemos de tener adentro porque los gusanos porque las cosas si podemos tener un una barrica quienes puedan o un lugar sacos hasta que el camión llegue y de lo que yo estoy seguro que aquí hay es juntas de vecino diseminado en cada uno de nuestros barrios hay líderes comunitarios que son el principal motor para las reivindicaciones de nuestras comunidades hay que poner en vilo a móvil soluciones al ayuntamiento cuando suceda lo que son las denuncias como la almanza que inmediatamente hoy llamé a eric y le dije quiero que nos explique si realmente luego de la solución del camino al vertedero se ha regularizado en un alto porcentaje la frecuencia y la recogida de basura sabemos también que en el momento que contratan a móvil soluciones la ciudad era una que hoy se ha incrementado nuevos barrios nueva cantidad de personas habitando incluyendo lo que ya se están colocando salida o camino a haya con un nuevo barrio que es lo peor todavía de la autoridad que permite uno que la propiedad privada no sea respetada por grupos y peor aún he visto a los del movimiento como se llama lo de colectivo ser parte de eso que pena que el colectivo para popularizarse se estén ubicando en ocupaciones de tierra como lo vi en día pasado aquí en el programa en la noticia como si fuera reivindicación de tierra para cultivo o producción como existía o como lo es el programa de reforma agraria el programa de reforma agraria no tenemos ningún problema que la cuota que debe dar el terrateniente el propietario de la tierra del 25 por ciento luego que el estado ha intervenido esos terrenos proporcionándole canales carretera infraestructura para el desarrollo de su propia producción está obligado según la ley de fomento agrario a dar esa proporción entonces el estado asentará de forma programada a los campesinos que tengan vocación de cultivadores y de trabajo con sus familias poderlas sostener en base a eso pero de ahí a terrenos en la ciudad con propiedad con título a decir que ellos se merecen eso eso es crear nuevos barrios nuevos servicios demanda de servicios que va a ser poco ayuntamiento y móvil soluciones para solucionar todo esto ciudadano debe de tener conciencia cuál es su rol y que acto como lo que sucedió ayer que ya el hombre se me dan las datos y pasamos aquí el video de que se disculpó lo único que hace es el desorden y ese punto ahí que han cogido esos moradores para depositar basura que son vertederos improvisados a los únicos que le afecta en principio es a la ciudad en general cuando vengan visitantes nuestros desde la zona de salcedo o que vayan a salcedo verán la pobredumbre y la ciudad sucia pero yo como ciudadano aspiro a ver mi ciudad limpia por eso yo no tiro la basura en las calles por eso permanecen la basura en mi carro en tu carro en el carro no no la que yo produco mientras voy conduciendo ok hasta llegar a un lugar donde yo depositarlo pero aquí jipetas lexus mercedes ben he visto la inconsciencia de esos que bueno que no dijo que era un sonata no los sonatas los que son imprudentes la mayoría pero son pero son no he visto ah no el otro día vi una servilleta que voló por un ah bueno pero esos son unos cuantos eso porque se le olvidó el sonata no donde anda Yajan y el amigo que llama que me ataca entonces yo quiero que ustedes me comprendan cuando yo salgo a la defensiva por la forma que se critica los vertederos pero son la misma comunidad que lo crea eso es culpa del ayuntamiento eso es culpa de un ciudadano que no tiene conciencia ahora el ciudadano que llama responsablemente ven france mira mi casa mira mi mira como está la basura tú sabes lo que yo vi el triangulito que está detrás del palacio de justicia el ayuntamiento lo limpió bonito se ve lo chapeó ayer en la mañana yo iba a la audiencia fui y crucé por ahí de la oficina a la audiencia y llamé tiré la foto y llamé a móvil soluciones aéreas cuando salí de la audiencia estaba limpio ojalá que las las mismas oficinas de abogados del entorno los bomberos sean vigilantes y tomen fotos descubran a los en que ensucian la ciudad que no tienen razón de que la falta del ayuntamiento en la recogida o la falta de móvil soluciones tenga que pagarla la ciudad y el resto todos estamos padeciendo de lo mismo entonces entonces no es un asunto de defender y de no reconocer que ha habido faltas en la frecuencia de la recogida de la basura que se da en la villini entre el olegario tenare con 27 carajo el comercio de ahí los que moran en el día porque ahí no hay muchas viviendas han tomado el edificio del 1930 que hay o de 1929 algo así porque tienen como vertedero improvisado y ya sé que los mismos barrenderos antes han usado ese lugar para que vayan a recoger la basura ahí yo le pedí a psiquio que quería reunirme con él para proponerle una especie de reunión conjunta de móvil ornato y limpieza y revisar las unidades o las brigadas que está dispuesta a limpieza del centro de la ciudad y en las periferias de la ciudad que son los obreros o barrenderos y buscar una forma efectiva que tienda a reducir los vertederos improvisados y eso incluye la inspección sometimiento de los infractores si son descubiertos o si son atrapados tirando basura está la resolución 11 01-2011 que establece las tablas o los o los montos que habrá de pagar por la recogida de la basura y se debe de eficientizar que el ayuntamiento sea autosostenible para la recogida de basura con el aporte de la ciudadanía en cumplir con el pago de la basura entonces señores lejos de querer defender por defender o por lo que sea lo que debemos es hacer conciencia si queremos por nuestro aporte como ciudadano no ensuciando y exigiendo válidamente cuando hay ausencia o falta del ayuntamiento y de la compañía en la recogida de la basura no podemos seguir de espalda al deber de cumplir como ciudadanos la constitución como contiene derechos fundamentales donde todos nos modelamos decir y exigir respeto a nuestros derechos tenemos deberes la misma constitución plantea indica que cada ciudadano en este compromiso social tiene obligaciones que cumplir y esas obligaciones tienen que ver con el ornato y la limpieza pero nadie le gusta aprender obligaciones sino buscar derechos que pena me lo decía un profesor que me dio derecho constitucional una vez en la escuela en la escuela empecemos a conocer más que nuestros derechos fundamentales que están ahí no se van a ir decía Melitón que no se van a ir de ahí y empecemos a conocer cómo se construye un ciudadano con características de ejercicio ciudadano pleno o empezando por donde como dice el refrán por casa empezando conociéndonos y conociendo nuestros deberes para darlo a la sociedad ese comportamiento traerá consigo grandes mejoras en el desarrollo y limpieza de nuestra ciudad la otra parte que es la fundamental y obligación legal es que el ayuntamiento como contratante y como garante del hornato y la limpieza junto a móvil soluciones pueda garantizar el hornato y limpieza de la ciudad de San Francisco de Macorís espero poder tener este encuentro para ayudar promover el trabajo conjunto en favor de una ciudad más limpia y mi eslogan es San Francisco de Macorís limpio que te quiero limpio ahí está que él está pirando a ser síndico ese es el eslogan de campaña comenzamos aquí vote por Francis que quiere a Macorís limpio pero no diga eso porque si Siquio lo escucha va a decir que no porque Siquio no puede pretender volver en tal caso Siquio no puede pretender volver y si no habrá que amarrarlo a la parte de la cama ese es mi aporte como ciudadano y como conocedor de la municipalidad él tiene el derecho de aspirar ahora se pierde o gana y ya eso es otra cosa bueno que la sociedad lo admita como un un activo a veces lo derecho hay que limitar pero no lo que quiero es aportar lo que quiero es aportar eso es chanza de amado que me está metiendo al medio no no que me está metiendo al medio